Me gustaría hacer un comentario sobre lo que yo considero las claves de la magia en los rituales de amor. Yo soy partidario de la magia ritual, pero también de la magia mental, de la transmutación interior. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo explico para que se pueda entender. Cuando dos personas interactuamos y dos personas nos amamos, lo que interactúa entre esa persona y yo también es la imagen mental que yo tengo de esa persona y que esa persona tiene de mí. Entonces, es fundamental la imagen mental. Uno con la mente recrea la realidad, atrae, genera determinadas tendencias, determinados karmas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que me parece difícil, pero es muy sencillo de entender. Yo hago un ritual de amor a una persona que está conectada. Entonces, empiezo a trabajar en mí también para elevar la vibración. Ahora resulta que yo hería a esa persona. Entonces, el ritual de amor funciona. Esa persona se despierta con esas energías que generan atracción, se acerca a mí. Entonces, ahí se genera una oportunidad. Pero, ¿qué pasa? Interactúan las imágenes mentales. No solo la energía. Somos energía. Somos un cuerpo físico. Somos química. Interactúa la química, pero interactúan las imágenes mentales. O sea, si yo hería a esa persona y esa persona se acerca porque hay conexión, porque me piensa, porque me ama, porque siente. Entonces, todo esto va a ser la imagen mental que va a estar en la persona. Pero dentro de esa imagen mental que la persona tiene de mí, va a decir, Rodrigo me lastimó, Rodrigo me mintió, Rodrigo fue infiel. Eso va a despertar enojo. Va a despertar miedo. Va a despertar que la persona avanzó, avanzó y se detenga y se bloquee. Entonces, elevar la vibración de uno ayuda a cambiar esa imagen mental que tiene la persona de mí. Porque muchos de todos estos procesos que explico yo son inconscientes. Ocurren y uno no suele darse cuenta que todo esto ocurre. ¿Por qué? Porque se requiere un trabajo sobre uno mismo de entendimiento, de autoconocimiento, de mayor conciencia para entender todos estos procesos. Yo los explico porque llevo 25 años en esto. Entonces, los explico de una forma sencilla. Entonces, si usted se da cuenta de estos procesos, de todo esto que explico yo, de distintas maneras y muy sencillo, yo lo explico. Cualquier ritual con el que esté trabajando usted le va a dar mejor resultado. La persona intuye cómo tú estás energéticamente, por ejemplo. O sea, supongamos que tú no hiciste un trabajo de elevar la vibración y tú sigues funcionando en un nivel, digamos, algo tóxico. La persona lo va a intuir y esa imagen mental que tiene de mí donde dice, Rodrigo, me lastimo, tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque la persona está intuyendo, está recibiendo algo, está captando, está viendo a través de su tercer ojo cómo está mi vibración, cómo estoy yo. Me está registrando físicamente la actitud corporal. Si yo estoy irradiando felicidad, si estoy sonriendo, si estoy enojado, va a captar mi energía como está. Entonces, eso va a despertar en esa imagen mental que la persona tiene de mí, va a despertar determinadas energías. Entonces dirá, algo estoy sintiendo que, sobre Rodrigo, lo estoy explicando sencillo, ¿no? Algo estoy sintiendo sobre Rodrigo que despierta miedo e inseguridad. O algo siento sobre Rodrigo que se despierta confianza. Cuando se suele despertar confianza y empatía y acercamiento y se propicia el amor, la persona dice, está funcionando el ritual de amor. De pronto se bloquea. Entonces hay que ver lo que nosotros estamos emitiendo energéticamente o qué la otra persona está captando. Porque la otra persona empieza a sentir miedo e inseguridad y no entiende por qué. Por supuesto, dirá, porque en el pasado me hizo daño. Pero es que ese miedo, esa inseguridad, es algo que está ocurriendo en el momento presente porque está captando que todavía tú podrías hacer daño. Por eso es muy importante el cambio de vibración. Además, uno eleva la vibración sana, está en una mejor versión de uno mismo, va a poder interactuar de una manera saludable. Porque mucha gente dice, bueno, voy a aplicar todo esto para que mi ex haga esto o haga lo otro. Pero no, hágalo por usted. Si usted eleva la vibración, la relación que usted va a tener con la persona va a ser más saludable. Interactúan las imágenes también, no solo los cuerpos físicos o nuestra esencia que es energía, sino también las imágenes mentales que tenemos. Lo que nosotros idealizamos que es la otra persona. La otra persona, mucha gente, y es importante ver qué es la otra persona en realidad, no lo que nosotros solamente queremos ver. A veces la gente dice, yo veo que la persona esa la amo, Rodrigo, es fantástica, maravillosa, y resulta que está hablando de una persona totalmente tóxica, egoísta y narcisista. Pero sin embargo, la persona tiene la imagen mental de que es fabulosa esa persona, que es maravillosa. Y seguramente debe tener aspectos maravillosos, pero tiene aspectos tóxicos muy fuertes. Entonces, el que ama a veces idealiza y no ve eso. Entonces, a una persona tóxica yo le diría, mire, acá se le ha presentado un gran amor en la vida. Pero si usted no ayuda, elevando su vibración, sanando, funcionando distinto, usted siga funcionando tóxico, en algún momento esa imagen idealizada donde cree que usted es fantástico, esta mujer o este hombre, cualquiera sea el caso, en algún momento esa imagen van a empezar a aparecer miedos, dudas, inseguridades, o lo va a empezar a usted a ver como tal, como es tal cual, con toda esa oscuridad que tiene, no solo la luz. No sé, espero que se entienda esto que estoy intentando explicar. Por eso es importante, en cualquier caso, primero por uno mismo, transmutar, cambiar. Y después por la relación, porque la relación es significativa para ti. Si la otra persona ve todo lo maravilloso de ti, pero tú dices, te miras al espejo y dices, bueno, yo soy esta luz también que ve esta mujer en mí, supongamos, ¿no? Pero también tengo esta oscuridad. La tengo que curar por mí mismo, primero y segundo, para que funcione la relación. Porque quizá ella no lo ha podido ver, pero yo me miro a mí mismo y me doy cuenta que esto de mí no me gusta. Tengo que cambiarlo. Si no eso, que no está bien en mí, va a interferir en la relación. Y la imagen mental que tenga la mujer esta de mí va a ser más completa, porque va a haber la oscuridad. Entonces, eso va a despertar miedos e inseguridades. No sé, espero que esto, si ustedes lo analizan, esto les va a ayudar a entender por qué yo hablo tanto de cambio. Y no solo de rituales. No solo de rituales. La magia es un proceso, no es solo un ritual.